El pastor Augusto César Amarenco dio a conocer que hay que buscar cómo reconciliarse, así como respetar los derechos de los ciudadanos que quieren movilizarse. El llamado es a mirar hacia adelante, a confiar en Dios. Terminar este año en una actitud de decir, vamos a esforzarnos por buscar soluciones a este país y no complicación. Y obviamente cada quien es libre de protestar, de expresar sus ideas, de expresar sus posiciones políticas, porque este es un país que es libre en ese sentido, tenemos que ser libres en ese sentido, pero no vivir en una cultura donde yo pueda tener por la fuerza que pensar, o a la fuerza como piense el otro, y si no piensa como pienso yo, es condenado. No, tenemos que aprender a respetarnos y a vivir como nicaragüenses bajo un mismo techo de esta nación y bajo una misma cobertura, en este caso del eterno Dios. Marenco agrega que los momentos difíciles son oportunidades para encontrar un diálogo. Acuerdos sobre la mesa, siempre deben de haber actitudes conciliatorias. No creo que el país avance si todos los nicaragüenses pensamos en guerra, pensamos en destruirnos, pensamos en hacernos daño. Y me refiero a todos de manera general, pues, me refiero a toda la población, a todos los nicaragüenses, sin distingo de partido político o de religión. Cuando en un país impera la violencia o los antivalores dominan a ese país o a esa sociedad, la situación que se nos viene es dura y difícil. Noticias 12, Darlen Tellez.